La central hidroeléctrica Manuel Piar en Tocoma, completa el aprovechamiento del potencial hidroeléctrico del Bajo Caroní, con una capacidad de generación de 2.160 megavatios. El consorcio OIV Tocoma, contratado por CorpoELEC desde el año 2007, lleva adelante la construcción de esta importante obra de infraestructura. La Gerencia de Gestión Ambiental y Responsabilidad Social del consorcio OIV es la responsable por dar cumplimiento a las especificaciones ambientales del contrato teniendo como misión verificar y medir el desempeño ambiental dentro de la organización, garantizando la recuperación de áreas intervenidas y el cumplimiento de las especificaciones contractuales para el manejo de los desechos y efluentes domésticos e industriales. Capacitar en Educación Ambiental, formular y ejecutar el Programa de Responsabilidad Social representando por lo alto a el consorcio. La Gerencia de Gestión Ambiental y Responsabilidad Social guía todas sus actuaciones mediante la aplicación de las buenas prácticas de ingeniería detalladas en el Plan Ambiental Tocoma, de cuyas prioridades destacan las relativas al Manejo de desechos no peligrosos de origen doméstico e industrial. Manejo de materiales, sustancias y desechos peligrosos. Manejo de fluentes industriales, laguna de sedimentación que sirve a las plantas industriales y separadores de aguas aceitosas generadas en talleres. Manejo de materiales, laguna de sedimentación que sirve a las plantas industriales gestión de plantas de tratamiento de aguas potables y servidas. Recuperación de áreas intervenidas, producto de las actividades de aprovechamiento de préstamos, canteras, sitios de botes, vías temporales y plataformas de uso temporal. Manejo de materiales, laguna de sedimentación que sirve a las plantas industriales, agrega 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 a las plantas industriales, Gracias por ver el video. Todo el personal del Proyecto Tocoma, sus líderes y trabajadores, a través de la capacitación continua dictada en el marco del Programa de Educación Ambiental, son los encargados de garantizar el cumplimiento de los objetivos ambientales del proyecto. Muestra del compromiso social del consorcio OIV Tocoma, lo representan los más de 155 niños de las escuelas ubicadas en el área de influencia inmediata del proyecto, quienes han sido beneficiados a través de la puesta en marcha desde mayo de 2011 del proyecto de inclusión digital Intégrate a la Red. Y adicionalmente, en coordinación con nuestro cliente CorpoELEG, se ejecutan diferentes acciones de responsabilidad social, como lo es el caso del proyecto de desarrollo integral Los Melones, donde actualmente se construyen todas las facilidades para la relocalización de las familias que habitan en el área del futuro embalse Tocoma. La Gerencia de Gestión Ambiental y Responsabilidad Social, cuentan con profesionales, técnicos y auxiliares que integran diferentes disciplinas de las ciencias socioambientales, conformando la gran comunidad del conocimiento, innovando en la mejora de las prácticas constructivas y haciendo cada día lo que es correcto. Consolida día a día su gestión y lo demuestra con resultados de excelencia, consolidando, reforzando y fortaleciendo ambientes sustentables. La Gerencia de Gestión Ambiental y Responsabilidad Social, cuentan con profesionales,